Tan lleno estoy de luz, porque llegaste a mí Aquella tarde gris, con un suspiro azul Suspiro azul de tarde gris, tan linda yo te vi pasar Ese momento tan feliz, no se borrará jamás Al escuchar tu voz, cual manantial de luz y amor Se cura mi dolor, mi corazón le ruega al destino Ya comenzó el amanecer, y la luna nos regala el sol Nunca me dejes de querer, eterno serás mi amor No necesito nada más, solo tu aroma a respirar Un sueño hecho realidad, del que no quiero despertar Al escuchar tu voz, cual manantial de luz y amor Se enciende la pasión, mi corazón le ruega al destino Ya comenzó el amanecer, y la luna nos regala el sol Nunca me dejes de querer, eterno será mi amor Ya comenzó el amanecer, y la luna nos regala el sol Nunca me dejes de querer, eterno será mi amor Oh, 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 oh увak Oh, oh, oh ¡Oh!